El coro profesional Euterpe, con más de un cuarto de siglo de existencia, resulta representativo del desarrollo de un género. La música de concierto en las tunas evidencia vitalidad en las diferentes formas en que se expresa. Muestra de ello son las agrupaciones vocales, las de viento y guitarra, la orquesta de cámara y los solistas, tanto instrumentistas como vocalistas. Sin embargo, para todos estos colectivos urge una más efectiva promoción que se lograría al conjugar varias aristas. Retomando conscientemente lo que existió en las tunas desde los años 80, recorriendo los 90 y principios de los 2000, que es el círculo de amigos de la música de concierto, con una excelente programación. Otro de los aspectos importantes es crear una conciencia a nivel de dirección, no solamente en la institución de cultura, sino provincial, de la importancia que tiene para el desarrollo cultural de un territorio la música de concierto en sus diferentes manifestaciones. Y hacer de manera organizada y eficaz la programación, no solo en salas, sino en instituciones colaterales. El talento existe y todo ha de combinarse en pos de un mayor disfrute de la música de concierto. Una programación a tono con la calidad existente resulta vital para que retorne la adecuada apreciación de este arte en las tunas. Fue un reporte de Anilis Labarta para LTV Noticias.